Como los jefes del hijo de la chica, dírenlo Ay viejón Niño, callito viejón Te jalaste toda la comida para acá cabrón Aquí andamos, dírenlo, en el sumabi de Norco Vaya que no malos langocinos, dírenlo Viejona la viejona, viejona Pero aquel es el jefe, es el jefe el cabrón De vergas ¿Cómo están? ¿Cómo están niño? ¿Cómo están? ¿Cómo están los camarones? De vergas Viejona en langostina y en la catuari Perro solo La michelabora Sushi Con la mano Con mugre más buena Venga tu reino, langostinito Venga tu reino, langostinito ¡Suscríbete al canal!